Música Estás volviendo un loco tenerte junto a mí Tu presencia me hace falta, te necesito aquí Noches o más días estoy lleno de silencio Extraño tus caricias, no sabes cual te estoy sufriendo Estoy esperando con los brazos abiertos Y este amor que vive por ti Donde sé que no te olvides, ese amor que te sigue esperando Oye lo que estoy contando si no es el presente en tu amor Donde sé que no te olvides, ese amor que te sigue esperando Oye lo que estoy contando si no es el presente en tu corazón Noches o más días estoy lleno de silencio Extraño tus caricias, no sabes cual te estoy sufriendo Estoy esperando con los brazos abiertos Y este amor que vive por ti Donde sé que no te olvides, ese amor que te sigue esperando Oye lo que estoy contando si no es el presente en tu corazón Donde sé que no te olvides, ese amor que te sigue esperando Oye lo que estoy contando si no es el presente en tu corazón Bueno avanzamos, avanzamos a toda la gente que está por ahí en casita Gracias, gracias a todos aquellos que están ahí en casita Viendo a nuestros amigos de Grupo Suerte Contentos de estar, te regreso con ustedes aquí En nuestra casa, Televisa Victoria ¿Qué harías si te digo que te necesito? Oye! ¿Qué harías si te digo que te necesito? Preguntarías ahora dónde voy Escuchar su estado de palabra Escuchar los latidos de mi corazón Lo contigo puedo ver de frente Solo contigo siento esta pasión Porque contigo va la vida Porque contigo está mi vida ¡Oye! La pared más alta nos cubrirá el paso Y lentamente acaba la respiración Tomaré tu mano y te diré sombré De nada más valioso para tener tu amor Solo contigo puedo ver de frente Solo contigo siento esta pasión Porque contigo van a vivir Porque contigo está mi vida Desde unos años no seré tan fuerte Y tengas que acercarte para oír mi voz No pierdas la paciencia que te necesito Escuchar los latidos de mi corazón Solo contigo puedo ver de frente Solo contigo siento esta pasión Porque contigo van a vivir Porque contigo está mi vida ¡Oye! 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 Pues vamos a avanzar por ahí Con más y más de los balonías Y estaréis con más y más de los temas Para todos, Si cada uno no se dejó en casita Cara moró Vamos a enviarles El toquecer Eso dice por ahí ¡No! No, no Quisiera saber si tú algún ángel has pensado que te llevo Podemos ser más que amigo, si me dices que no No te lo voy a ir, porque en tus ojos de la luz Este eras mi camino, y me pasa lo mismo que a ti Cuando has tenido no te puedo decir que te quiero Tengo miedo, miedo que me digas que te destreces a mi amor Es sincero, miedo que me digas que sí Y no saberte qué decir Tengo miedo, tengo miedo Quisiera saber si tú algún ángel has pensado que te llevo Podemos ser más que amigo, si me dices que no Te lo voy a ir, porque en tus ojos de la luz Que tú eras mi camino, y me pasa lo mismo que a ti Cuando te veo no te puedo decir que te quiero Tengo miedo, miedo que me digas que no Y no saberte qué decir Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, miedo que me digas que sí Y no saberte qué decir Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, miedo que me digas que sí